¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Aurelia! ¡Hola! ¿Todo bien? Un poquillo mojado, pero bueno. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Aurelia! ¡Felicidades! 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 ¡Así acaba de ir! ¿Gobiernes quién gobierne? ¿Las pensiones se defienden? ¿Gobiernes quién gobierne? ¡Las pensiones se defienden! ¡Fue el lado de los de las instituciones! 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 ¡Fue el lado de los responsables del conjunto deiederganos! ¡Fue el lado de las instituciones! Por el esfuerzo que están haciendo por todas... y por todos nosotros. Porque se están dejando la piel... los pies... y la vida... de conseguir unas pensiones dignas para todos. Para que les disfrutemos los jóvenes. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nietas... Creo que son nuestro orgullo, porque ellos lucharon también por nuestros derechos laborales, los que hemos podido disfrutar hasta que se ha aprobado una nueva reforma laboral. Vamos a conseguir entre todas y todas volver a mejorar nuestras condiciones de vida. Esta gente se lo merece. Soy un orgullo, de verdad. Muchísimas gracias. Buenos días. Un orgullo, de verdad, por vuestra empatía y por vuestra solidaridad. Lo decimos cada día. Sin vuestra empatía, sin vuestra solidaridad, que si es el combustible del motor de esta marcha, sin esa solidaridad no llegaríamos a Madrid. Pero con ella estamos capacitados y facultados para dar tres vueltas al mundo, para conseguir unos derechos constitucionales, como son unas pensiones dignas. Muchísimas gracias de corazón. Los héroes y las heroínas son las personas con una compañera que nos ha acompañado hoy en la marcha, que cobra 190 euros de pensión, con 47 años trabajando. Esa sí es la heroína, esa interna de las viudas y personas que cobran 300, 400 euros y 500 euros. El señor Pedro Sánchez ha dicho y ha comunicado al Partido Popular y a Ciudadanos a que hagan un pacto de Estado por mantener unas pensiones solventes y por regularlas constitucionalmente, a través del pacto de Toledo. Y nosotros decimos que el pacto de Toledo es como un pozo de agua envenenada en medio del desierto. Pero por mucha sed que tengamos, no vamos a beber de ese agua, no nos van a envenenar. Un pacto de Toledo que surgió como comisión parlamentaria en el año 1995 para solucionar los problemas de la asimilidad social y de las pensiones. Y que hasta un montón de años ha detargado y durmiendo, durmiendo nunca mejor dicho. Porque la presidenta que estuvo en esa comisión, la señora Celia Villalobos, ya sabéis que iba al Parlamento muchas veces a dormir y a jugar el que es y que ha. ¿Cómo lo hacen algo por las pensiones y el sistema público? Una comisión que está dormida. La despertamos el 15 de enero del año pasado. Les despertó el despertador de nuestras movilizaciones. Y de repente no sabían ni en qué lugar estaban. Bien, intentaron llegar a acuerdos para ligar el IPC, brindarlo constitucionalmente. ¡Aplausos! 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 Así está Madrid, así está Madrid, así está Madrid.